La iniciativa solidaria es a favor de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía tuvieron ayer lugar en varios municipios de nuestra comunidad. El objetivo de las aportaciones es construir un centro de día para niños con cáncer en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Uno de los municipios que se sumó a la iniciativa, ahí lo ven, fue Bailén, en Jaén, donde hubo una masiva afluencia a la marcha solidaria contra el cáncer infantil. Cada uno de los participantes donó tres euros con un cordón solidario, dorsal y participación en el sorteo de regalos donados por empresas bailinas.